Carlos Mixer Pétalo, 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 frótalo, oye Este pique mueva las pompis Pétalo, pétalo, frótalo, oye Este pique mueva las pompis Apriétalo, 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 apriét Tírala. Apiétalo, boy. 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 Pascale, vete pa que muevan les gusta el fuego. Pascale vete pa $ $, puño, vete pa que muevan las... pascale vete pa trás Pascale, vete pa tú muevan las... Percale vete pa que muevanlas tetale, vete pa tu me volevo. ¡Fastor y Toro! ¡Oh, wow! Andamos con Flores para ver y chist ahora Retro para Jordán, pero rompiendo y adelantado DJ Carlos Muitzer ¡Wow!